Señores estudiantes, buenos días, bienvenidos a esta videoconferencia que tiene que ver con el módulo de gerencia de proyectos de la maestría de gestión empresarial. Vamos a iniciar básicamente, vamos a ver que va a ser de dos temas. El tema relacionado con lo que es gerencia de proyectos y al final veremos algo sobre el trabajo a distancia que vamos a desarrollar. Iniciamos con, les damos que vamos a tratar un poco de proyectos. Lo que es la gerencia de proyectos propiamente dicha, el trabajo a distancia y preguntas que tengan ustedes relacionadas a los dos temas anteriores. Veamos lo que es un proyecto. Primero entramos a lo que es gerencia de proyecto, por lo tanto tenemos que tener clara el concepto de lo que es un proyecto. Y aquí para comenzar tenemos dos primeras definiciones. Es una propuesta para satisfacer una necesidad o resolver un problema de una manera. Yo siempre hago aquí hincapié en esto, ¿no? Si es que no hay un problema a resolver, no hay un proyecto. Y aquí les pido poner atención porque también esto tiene que ver con su propuesta de tesis. Cuando ustedes hacen una propuesta de tesis, esa propuesta tiene que estar encaminada a resolver un proyecto, un problema. Entonces tiene que tener claramente definido lo que es un problema. Si no hay problema, decía, si no hay problema, no hay proyecto. Y si no hay proyecto, no hay tesis. Esa es la relación que tenemos este gólogo con su maestría. También podemos estar con una definición, una propuesta con la que aprovechamos una oportunidad para desarrollar un negocio. Y una tercera definición, lo que es un esfuerzo temporal en vendido para elaborar un producto o un servicio. En lo que tiene que ver también con lo que ustedes van a trabajar, aquí decimos es una secuencia de actividades únicas, complejas e interrelacionadas con una meta o propósito que debe ser alcanzado en un tiempo específico dentro de un presupuesto y según especificaciones. Es decir, todas estas cosas hay que considerarlas en un proyecto. De forma gráfica, tenemos en este punto la realidad de hoy y la realidad cambiada por el proyecto. Y esa realidad cambiada por el proyecto es lo que ustedes trabajarán, por ejemplo, en su tesis, ¿no? Ustedes plantearán un problema y en función de su trabajo, de su propuesta, de su proyecto, esa realidad será cambiada. Aquí algunas definiciones adicionales. Y eso tiene que ver con las características que se pide trabajar en vuestro trabajo a distancia. Aquí decimos es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, un servicio o un resultado único. Y aquí algunas características. Por ejemplo, ¿por qué es un esfuerzo? ¿Por qué es temporal? ¿Por qué se lleva a cabo? Decimos también que no se plazna solamente en papel, sino que se vuelve o se transforma en una realidad, ¿no es cierto?, para crear algún servicio o algún producto único. ¿Por qué o qué es un servicio o qué es un producto? Eso tiene que estar bien identificado en el proyecto. Y cada proyecto tiene sus singularidades. Algunos más singulares que otros, pero cada uno tiene una singularidad. Por ejemplo, si hablamos de un proyecto de vivienda de unas 60 casas, cada casa, aunque aparentemente son iguales, tendrán sus características que le hacen diferentes. En este caso, estamos hablando de una singularidad baja. Pero, por ejemplo, su propuesta de investigación tiene una singularidad alta, porque es una única propuesta que tiene que resolver un único problema y que es hecho por una sola persona, ¿no?, con unas características que le diferencian de otros trabajos. Igual aquí especificamos más un poco lo que es un servicio único, lo que es un producto único, o lo que es un resultado único. Por ejemplo, un producto único podría ser una cafetería, por ejemplo, ¿no es cierto?, para ofrecer un servicio único que es el de servicio de café. Un resultado único puede ser, por ejemplo, una investigación de mercado, un diagnóstico, una propuesta de proyecto, un perfil de proyecto, un proyecto de factibilidad, este puede ser también un resultado único. Por ejemplo, aquí tenemos el proyecto con Cato de Sinclair, ¿no? Este, aquí vemos en este mapa, vemos algunas fases del proyecto, ¿no? Actualmente, ustedes conocerán, actualmente este proyecto está en la fase de ejecución. Pasó la fase de preinversión, la pasó la fase de estudios, ahorita está en la fase de ejecución o de inversión. Se están haciendo los gastos, ¿sí? Luego, ya a partir del 2016, según nos han dicho, entrará en operación y ahí ya es otra fase. Acá tenemos otro proyecto, ¿no? Ese también ya está en operación. Esto dejó atrás una fase de estudios, dejó atrás una fase de ejecución o de inversión y actualmente está ya en operación. Este es el proyecto eólico Bellonaco, ¿no?, que está generando una buena cantidad de energía eléctrica. Aquí hay una diferencia entre proyectos y operaciones. Proyectos son actividades únicas y temporales. En cambio, una operación, actividades rutinarias y permanentes. Se repiten las mismas actividades. En un proyecto, lo más importante es la fecha de finalización, ¿no? En las operaciones, en cambio, el sentido de permanencia en el tiempo, es decir, una actividad se repite varias veces. En un proyecto no, tenemos que, hay una fecha de inicio y hay una fecha de finalización. Tenemos que enmarcarnos en estas dos fechas. Y ahí está la capacidad del proyectista de definir cuándo inicia y de definir cuándo termina. El proceso se ejecuta de una sola vez, en un proyecto, ¿sí? En cambio, en las operaciones, hay procesos que se repiten. En un proyecto, el resultado que genera, digamos, es útil para sí mismo. En cambio, en una actividad, es útil para el proceso. En un proyecto, el producto se elabora progresivamente. En cambio, en una operación, el producto final ya es conocido. Entonces, miren ustedes las diferencias entre lo que es un servicio, perdón, en lo que es un proyecto y lo que es una operación. ¿En qué consiste la formulación de proyectos? Esta es una fase que no tiene que ver con nuestra materia, pero, digamos, no la hemos visto, no la estudiamos, pero sí tiene que ver porque a partir de una formulación viene la fase de ejecución. Pues aquí, yo creo que todos habrán ya visto lo que es una formulación, lo que es elaborar un proyecto, un conjunto de acciones y actividades a realizar que implican el uso y aplicación de recursos humanos, financieros, técnicos, en una determinada área o sector. ¿Esto con qué fin? ¿Con qué fin? Con el fin de saber si es que el proyecto es viable, con el fin de saber si es que el proyecto es ejecutable, con el fin de saber en qué tiempo podemos terminar el proyecto, con el fin de saber qué recursos necesitamos para el proyecto, con el fin de saber cuánto nos cueste el proyecto. Esta es la fase de formulación, que tiene que ser bien hecha, sí, tiene que ser bien hecha porque de eso dependerá el éxito durante la fase de ejecución. El proyecto visto de una manera lógica, lo que nosotros, el nivel más bajo de actividades o de acciones son las actividades. Si nosotros realizamos unas ciertas actividades, entonces podemos conseguir un componente, es decir, en nuestro caso hablamos de entregables de proyecto. Si alcanzamos esos entregables, o esos componentes, alcanzaremos el propósito del proyecto, el propósito para el cual estamos haciendo el proyecto. Y si alcanzamos el propósito, podremos conseguir el fin, o contribuir a que se alcance el fin que tiene que ver o que está relacionado con el proyecto. Por ejemplo, si capacitamos a madres o a padres en la higiene del agua, estos padres capacitados aplicarán esos conocimientos en la educación sanitaria de sus hijos. Y si esos hijos están educados, ¿no es cierto?, se reducirá la incidencia de diarrea en niños, por ejemplo, menores de 5 años. Y si se reduce la incidencia de diarrea en niños, nosotros podemos contribuir a la disminución de la mortalidad infantil. Entonces, miren, esta es una secuencia lógica que debe tomarse en cuenta en la formulación de un proyecto. De una manera más gráfica, hay unos insumos, ¿no?, que son las personas, el conocimiento, los datos, la información. esto a través de un proceso de elaboración, de trabajo, se convierte en un producto. Y el producto, en este caso, va a ser el proyecto de factibilidad, en donde lo tenemos, donde está claramente expuesto lo que se va a hacer cuando se ejecute. Los servicios que se van a ofrecer, o los productos que se van a ofrecer, o los bienes que se van a ofrecer cuando termine la ejecución del proyecto. Visto de una manera jerárquica, ¿no es cierto?, aquí tenemos, por ejemplo, y yo podría dar como ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno. Este obedece a una política, o a unas políticas, y también se sostiene en un presupuesto. Debajo de este plan, hay varios programas, y debajo de cada programa, están los diferentes proyectos, que son las unidades operativas de desarrollo. Acá he visto el proyecto como un plan de trabajo. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Ese será el nombre del proyecto, lo que se quiere hacer. Aquí, por favor, atención, porque esto tiene que ver mucho con lo que ustedes propondrán en su proyecto de tesis, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Será el título o el nombre de su proyecto. ¿Cuál es el origen? ¿En dónde se origina esa propuesta? Ese será el problema, el problema a resolver. ¿Por qué lo hacemos? ¿Será la justificación? ¿Será la justificación al proyecto? ¿Por qué ese problema y no otro? Esa sería la justificación. ¿Para qué? Esos son los objetivos de su propuesta, de su proyecto. ¿Qué logrará el proyecto? ¿Y dónde se harán? Ese es el espacio físico, la comunidad, el cantón, la parroquia, la provincia, etcétera. ¿Cómo se hará o cómo lo haremos? El listado de actividades para concretarlo. Y esto ya tiene que ver con gerencia de proyectos, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo lo haremos? El listado de actividades para llevarlo a feliz término del proyecto. ¿Quién lo harán? Aquí también ya son recursos, ¿no? Los responsables de las distintas actividades o los responsables de los distintos componentes. ¿Cuándo lo haremos? El tiempo que se tardará, o sea, el cronograma. Esto ya es gerencia. ¿Qué necesitamos? El listado de recursos y la cantidad necesaria. Para eso, el planificador y el proyectista tiene que saber exactamente qué necesita para cada actividad. ¿Cuánto va a costar? Ya es el presupuesto, ¿no? La suma de los costos de cada actividad nos dará el presupuesto, del proyecto. Algunas fáciles que tal vez ustedes ya las vieron o las conocen de lo que es la formulación del proyecto. Y esto obedece a lo que es la metodología del marco lógico, ¿no? Partimos de un problema, partimos de unos involucrados que también lo tocan en la parte de ejercicio de proyectos, partimos de lo que es el análisis de los problemas, nos planteamos los objetivos, analizamos las alternativas de solución a ese problema, ¿no? diseñamos alguna estrategia y eso termina en lo que es la matriz del marco lógico, ¿sí? Esto dentro de lo que es la formulación o diseño del proyecto. El contexto digamos o lo que ocurre o lo que se presenta alrededor de un proyecto, ¿no? Alrededor de un proyecto hay un contratista, hay una compañía, hay proveedores, hay la competencia, el público, clientes, usuarios finales, etcétera, ¿no? Y un poquito más al, digamos, a nivel de macro tenemos la parte económica o las políticas, la parte social, la parte de tecnología, la parte legal y el medio ambiente. Entonces, todo esto tiene que considerar de alguna manera el proyectista durante la elaboración o la formulación de su proyecto. Y entramos ya aquí a ver lo que es la gerencia de proyectos. Aquí hay cuatro fases bien definidas. Lo que es la pre-inversión que le hemos dado así una visión muy general que consiste en la identificación del problema, en la formulación del proyecto, en la evaluación del proyecto, es lo que se llama la evaluación ex-ante y la parte de negociación, es decir, quién nos va a proveer esos fondos para ejecutar el proyecto. Una vez que tengamos, una vez que tengamos, digamos, diríamos el visto bueno para ejecutar el proyecto, pasamos a la parte de inversión. Yo aquí digo, cuando ponemos la primera piedra para el proyecto, inicia la fase de inversión o la fase de ejecución del proyecto. Y esta fase de ejecución o de inversión tiene que ver con lo que es gerencia de proyectos. Y según el texto que estamos analizando, que estamos siguiendo, y según la guía del PMU que ustedes ya la habrán revisado, esta parte, esta fase de inversión consta de cinco grandes procesos, que son los procesos de inicio, los procesos de planificación, el de ejecución, el proceso de control y el proceso de cierre. Esta es entonces la parte de gerencia de proyectos. Una vez que el proyecto se ha ejecutado, una vez que se ha terminado todo lo que estuvo planteado, yo digo cuando se hace la inauguración, a partir de la inauguración comienza la fase de operación del proyecto. ¿No es cierto? Y ahí viene otra fase que tiene digamos igual etapa de planeación, de operación, de control, pero ya del servicio que está ofreciendo o del producto que ha generado. Y finalmente habrá otra fase de lo que es la evaluación. Visto de otra manera, tenemos aquí el ciclo de vida del proyecto y aquí tenemos la fase de preinversión, los estudios de preinversión. Aquí claro que hay también hay costos, pero aquí puede haber mucha gente trabajando. Imaginémonos el proyecto Coca-Cola Sinclair. ¿Cuánta gente trabajó para elaborar los estudios de este proyecto? Seguramente demoraron seis meses, un año, dos años, tres años, en los estudios de preinversión. Y decía que actualmente ya este proyecto está en ejecución y hay obras que se están realizando, ya hay gente trabajando y hay recursos que se están consumiendo. y a partir del 2016, según nos ha manifestado, este proyecto entrará en funcionamiento, entrará en operación. Y puede haber una fase de liquidación, tal vez no para el proyecto Coca-Cola Sinclair, pero puede haber una fase de liquidación, tal vez después de 50 años, tal vez después de 100 años, este proyecto llegue a liquidarse, es decir, ya no va más, no, este proyecto ya deja de operar. En nuestra vida real, los proyectos se liquidan quizá a 20 años, a 10 años, dependiendo del tipo de proyectos. Por ejemplo, en el proyecto Coca-Cola Sinclair hay estas fases o estos entregables, ¿no? Aquí va el ejemplo, estos entregables, hay una obra de captación, ¿no? Hay un túnel de conducción, luego hay un lo que se llama una represa compensadora, hay la caída hacia el túnel de máquinas, hay el túnel, hay las máquinas instaladas, entonces, todos estos hacen, por ejemplo, los componentes del proyecto. Y entramos entonces en lo que decíamos lo que es gerencia de proyectos, lo que es, o aquí en este caso, la definición de lo que es gerencia de proyectos. Y decimos la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo. esto es una definición tomada del PMBOOK versión 2008. Entonces, lo que ustedes, lo que ustedes tendrán que hacer cuando gerencia un proyecto es eso, aplicación de conocimientos, sus habilidades propias, sus herramientas, sus técnicas a las actividades que se han planificado para entregar, ¿no es cierto?, el proyecto, para hacer realidad los entregables y entregar el proyecto, en el plazo, tiempo que se han determinado y con las especificaciones que se han determinado. Aquí otra definición, la aplicación de una serie de herramientas y técnicas para dirigir el uso de diversos recursos hacia el cumplimiento de una meta única, compleja al lograrse una sola vez, dentro de decisiones de alcance, tiempo, costo y calidad. Imaginémonos el proyecto Coca-Cola Sinclair una vez más, ¿no?, o cualquier proyecto que a ustedes se les pueda venir a la mente, ¿no? tiene una meta única, ¿sí?, que puede ser más o menos compleja, el Coca-Cola Sinclair es un proyecto complejo que se logra de una sola vez, no hay otro proyecto de Coca-Cola Sinclair, ese es único. Dentro de restricciones, ¿cuáles son las restricciones? El alcance que ustedes seguramente ya lo leyeron, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de alcance? En proyectos, dentro de un tiempo, nos han dicho hasta el 2016, dentro de un costo, el Coca-Cola Sinclair tiene un presupuesto, tiene un costo, y dentro de especificaciones de calidad. Entonces, acá también, por ejemplo, los cuatro aspectos importantes a considerarse en un proyecto. Alcance qué es lo que se va a hacer o qué es lo que no se va a hacer, qué es lo que no contempla el proyecto. El costo, resultado del costo de cada actividad. El tiempo, también resultado del tiempo de duración de cada actividad. Y todo esto dentro de una calidad que satisfaga a los usuarios del proyecto o al patrocinador del proyecto. ¿Qué es la dirección de proyectos? Aquí tenemos algunas definiciones, ¿no? Pero está implicado el equipo, los clientes, la gerencia, la organización. Todo esto, pues, en definitiva lo que nos interesa es llevar a feliz realidad lo que se ha planificado, lo que se ha estudiado, lo que se quiere lograr. El PMBOOK, el PMBOOK es un apoyo al texto que estamos desarrollando, que estamos estudiando. Es un apoyo que ustedes, bueno, no les voy a pedir que lo estudien de memoria, pero sí que lo manejen, sí que lo manejen y cuando lo necesiten, pues, sepan dónde encontrar los diferentes temas que necesitan para gerenciar su proyecto. Esta versión 2008 ya está, digamos, actualizada. Ahora ya tenemos la versión 2013, me parece que es la 2014, y hay una nueva actualización a esta versión. Y en el PMBOOK, tanto el PMBOOK como el texto que estamos estudiando, aborda la gerencia de proyectos a través de cinco grandes procesos. Como ya decían antes, hay un proceso de inicio, hay un proceso de planificación, hay un proceso de ejecución, el de seguimiento de control y el de cierre. El de inicio, o para el inicio, nosotros tomamos en cuenta los estudios de preinversión. Para la planificación, tomamos en cuenta los estudios de preinversión. ¿Sí? Para la ejecución, tomamos en cuenta lo que se ha planificado. Por lo tanto, si queremos tener una ejecución eficiente, correcta, adecuada, de menor costo, debemos planificar bien. Luego, lo planificado y el ejecutado, se le hace un seguimiento y control. ¿Qué es lo que se planificó y cómo estamos según la planificación? ¿Qué es lo que se ejecutó y cómo estamos según el seguimiento y control? Y puede haber casos, de hecho, que siempre hay, donde lo que se planificó no se ejecuta, o lo que se ejecutó o lo que se está ejecutando no responde a la planificación. Entonces, tenemos que volver de nuevo a hacer una, diría, una re-planificación. Y esto es lo que indica este enlace entre seguimiento y de nuevo la planificación. Tomar bien en cuenta estos cinco procesos. Siempre aquí hay un error en sus exámenes en que no tienen claro este ciclo durante o que se forma en estos cinco procesos. Principalmente en el ciclo que se forma entre planificación, ejecución y seguimiento y control. Y luego tenemos la última fase que es la de cierre. Cada uno de estos cinco procesos tiene también áreas de conocimiento. Unos procesos tienen más, otros tienen menos, pero estos cinco procesos se apoyan con lo que son las áreas de conocimiento. vírus y otra forma tenemos esto, ¿no? Entradas, ¿no? Lo que son las entradas al proyecto, aquí tenemos la fase de inicio y la fase de cierre como salida, ¿no? La planificación y la ejecución como partes centrales y todo esto enmarcado lo que es el seguimiento y control. Es decir que podemos hacer un seguimiento y control a la fase de inicio, un seguimiento y control a la fase de cierre y por supuesto un seguimiento y control a las fases principales que son la planificación y la ejecución. Hecho esto, tenemos las salidas del proyecto que son los entregables o el proyecto ya que entraría a operación. ¿Qué son los procesos de inicio? El primer gran proceso dentro de lo que es gerencia de proyectos que es el proceso de inicio aquellos procesos realizados para definir un proyecto o una nueva fase del proyecto ya existente mediante la obtención de la autorización para comenzar dicho proyecto o fase es decir ponernos de acuerdo en lo que se va a hacer o en lo que no se va a hacer ¿sí? las características del proyecto les pongo por ejemplo aquí un ejemplo cuando ustedes construyen o van a construir una casa aquí esta fase consiste en ponerse de acuerdo en qué es lo que se va a hacer ¿sí? ¿en qué va a consistir la casa? ¿va a tener una cocina de qué tamaño? ¿un un área social de qué tamaño? ¿cuántos dormitorios? etc. entonces eso es la fase de inicio definir todo lo que va a contener el proyecto luego tenemos la fase de planificación es decir en función de lo que se ha especificado en la fase de inicio ahora es cómo lo planifico cómo planifico ejecutar esas exigencias o esos pedidos la 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 cocina de tal tamaño y el área social de tal tamaño los tres dormitorios los cuatro dormitorios etc. ¿cómo planifico hacer todo eso que se ha definido en la fase de inicio? esto es diría yo una de las fases más importantes de lo que es gerencia de proyectos habrán proyectos que sean fáciles de planificar pero también habrán proyectos un poco más complicados de planificar imaginémonos dos ejemplos el proyecto de una vivienda y el proyecto Coca-Cola Sinclair el proyecto de una vivienda y el proyecto el metro para Quito entonces habrán muchas actividades que requieren de una planificación y habrá mucha gente trabajando en diversos en diversas actividades que componen el proyecto pero el éxito del proyecto dependerá en gran parte de la fase de planificación luego tenemos la fase de ejecución es decir el momento en que se comienza a desembolizar los recursos el momento en que se comienza a hacer las obras ¿no es cierto? por ejemplo en la fase de en el proyecto de el proyecto Coca-Cola Sinclair por ejemplo yo diría la primera fase tal vez la ejecución de algunos días de entrada ¿no? la ejecución de la represa de agua serán algunas etapas que se ya se comienzan a ejecutar luego de lo que vino luego de la planificación aquí también importante en esto esto tiene que responder a lo planificado si se planificó una actividad en cuatro semanas pues ejecutarla en cuatro semanas si se planificó gastar mil dólares gastar los mil dólares y si es posible menos ¿no? porque el proyecto no es no tiene éxito si es que nos desfazamos en el tiempo y en el presupuesto luego vendrá una fase de seguimiento y control no es digamos una una fase secuencial sino es una fase paralela a lo largo a lo largo de todo el proyecto tenemos que venir haciendo un seguimiento y control es decir habrá un seguimiento y control para la fase de inicio y también habrá un seguimiento y control para la fase de cierre ¿no es cierto? y principalmente para la fase de planificación y sobre todo para la fase de ejecución ¿cómo definimos el proceso de seguimiento y control? nos referimos por ejemplo a aquellos procesos requeridos para dar seguimiento analizar y circular el progreso y el desempeño del proyecto ¿sí? para ver en dónde estamos mal o en dónde estamos bien en dónde estamos bien con el tiempo y presupuesto o en dónde estamos retrasados o estamos gastando más respecto a tiempo y presupuesto y finalmente vendrá la fase de cierre ya es la última fase es decir yo diría a entregar el proyecto a que todos estemos tanto involucrados tanto proyectista o gerente como el pasosinador que esté contento con la obra terminada esa sería la fase de cierre del proyecto dice de otra forma vean ustedes hay una fase de inicio planificación ejecución y cierre y a lo largo de esas cuatro fases hay un proceso de seguimiento y control entonces mucho ojo con esto cuando se les pidan definir o graficar los cinco procesos de la gerencia de proyectos visto de otra forma hay una fase de inicio diríamos pocas actividades la fase de planificación un poco más de actividades la fase de ejecución si es lo principal hay muchas más actividades aquí es lo que más se gasta los recursos una fase de cierre donde ya pues se entrega el proyecto y todo eso controlado por una fase de siguiente control vean ustedes entonces que el siguiente control abarca las otras cuatro fases de nuevo los cinco procesos aquí como doy énfasis al ciclo al seguimiento a la secuencia que deben tomarse en cuenta estos cinco procesos están respaldados por lo que son las nueve áreas de conocimiento bueno aquí antes por ejemplo estos cinco procesos podemos tener en la fase de diseño los cinco procesos podemos tener en la fase de ejecución y de hecho tenemos la fase de ejecución y los cinco procesos podemos tener en la fase de operación de otra forma aquí podemos ver los cinco procesos ¿no es cierto? y acá tenemos las nueve áreas de conocimiento ¿cuáles son de esas nueve áreas? ustedes seguramente ya las revisaron gestión de la integración gestión del alcance gestión del tiempo gestión de costos gestión de la calidad de recursos humanos de comunicaciones de riesgos de adquisiciones esto según la el PMU 2008 el PMU 2014 ya ya ha incorporado una área de conocimiento más que es la responsabilidad profesional y ética esto no lo hemos tratado en el tema en el texto pero ya para que ustedes conozcan esto está incluido en la nueva en la nueva versión del PMU entonces ya debemos hablar de 10 áreas de conocimiento la última que se ha incorporado es la de responsabilidad profesional y ética y aquí tenemos los 42 o tal vez ya 45 subprocesos por ejemplo dentro de la parte de la base de inicio del gran proceso de inicio y dentro del área de conocimiento que es la iteración tenemos el primer proceso acta de constitución es decir qué es lo que nos comprometemos a hacer como gerentes del proyecto dentro de esa misma área de conocimiento y pasando a la fase de planificación tenemos aquí el desarrollo del plan de gestión del proyecto dentro de la misma área la parte de ejecución es dirigir y gestionar la ejecución del proyecto en la fase de control tenemos supervisar y controlar el trabajo ejecutar el control y traer de cambios y finalmente vamos a la fase de cierre que es cerrar el proyecto o fase del proyecto entonces miren ustedes dentro de la fase de integración hemos tenido seis subprocesos en este caso dentro de lo que es el proceso de control tenemos dos subprocesos que corresponden al área de integración y ustedes pueden fijarse que por ejemplo la fase de planeación tiene cinco subprocesos dentro de lo que es el área del tiempo esto nos indica que el tiempo es importante en la fase de planificación aquí por ejemplo también podemos ver que en este caso el el riesgo dentro del área de conocimiento el riesgo es importante dentro de la fase de planificación ¿sí? entonces todos estos tenemos que ver cómo se elabora el gerente del proyecto tiene que hacer un mapa para cada uno de estos subprocesos el gerente del proyecto no debe decir que hemos postergado el éxito ¿no? menos que el proyecto ha fallado ¿sí? esto es pues lo que no debe ocurrir ¿cuándo un proyecto tiene éxito? cuando se alcanza aquello que se deseaba ¿no? lo que se planeó lo que se aprobó ¿cuándo el proyecto ha fracasado? condición inversa cuando los objetivos esperados no son alcanzados ejemplo de eso tenemos esto que es de Loja ¿sí? así como puse un proyecto exitoso el proyecto Eólico Villanaco aquí tengo que poner un proyecto que ha fracasado ¿no? el Teatro de la Cultura de Loja dos cosas esto ya está ya lleva algunos años en ese estado ejemplo de un proyecto fracasado ¿cuál es el éxito en un proyecto? en un proyecto pensar en lo que el cliente solicita diseñar en función de lo que el cliente solicita especificar de acuerdo a sus requerimientos entonces esto es lo que se debe seguir o conseguir en un proyecto exitoso no se debe pensar en lo que los clientes en lo que los involucrados los clientes crean ¿no? o mejor dicho uno no puede planificar supuestamente o suponiendo lo que los clientes quieran ¿no? no podemos planificar suponiendo que los clientes lo que los clientes quieran ¿no? porque ahí vamos a a entregar algo que los clientes no van a necesitar y no le van a dar el uso y aquí entramos ya a lo que es el trabajo a distancia el trabajo a distancia tiene estos cuatro componentes ¿sí? hay una parte de conocimiento que en este caso la pregunta uno del trabajo a distancia por favor no es una transcripción con pena tengo que decirlo que muchos estudiantes lo que hacen es transcribir exactamente lo que está en el PMBOOK o lo que está en el texto o lo que está en la guía al trabajo a distancia esto debe ser una elaboración teórica producto de su lectura de su conocimiento la parte dos identificar un proyecto y enumerar los interesados aquí les pido por favor definir un proyecto posiblemente el proyecto que ustedes estén pensando plantearlo como texas de grado y para ese proyecto definir los interesados para esto fíjense en las páginas 106 y 153 del texto y en la matriz que está en la página 43 de la guía ustedes deben presentar la matriz de involucrados o de interesados en el proyecto la pregunta 3 igualmente no es es una transcripción es un aporte personal y luego tenemos la parte B aquí hay tres preguntas igualmente aporte personal experiencia personal para cada uno de los aspectos que se pregunta se califica se califica el aporte personal de cada uno o lo que pongan de experiencia personal vean ustedes no estamos no yo no estoy revisando memoria no estoy calificando cuán exitos han sido en memorizar o en transcribir los textos estoy calificando el aporte personal ayudado por vuestra experiencia la tercera parte tiene que ver con lo que es el para un proyecto y aquí de nuevo si ustedes están pensando en un proyecto como ustedes esperados pues entonces ya pónganle el nombre del proyecto o si están desarrollando o ejecutando algún proyecto dentro de vuestra organización dentro de vuestra institución igual el nombre del proyecto el problema que resuelve o ayuda a resolver con su proyecto por favor esto es tiene una alta calificación y yo aquí pongo énfasis el problema no es bajado algo del internet el problema es algo que se vive que se siente que se puede demostrar que tiene sus argumentos y no es una elaboración extensa tiene que ser algo sintético yo pediría por ejemplo aquí no más de unas 50 palabras algo bien concreto para ese proyecto de nuevo se pide los involucrados que involucrados están o conforman el proyecto y los entregables si ustedes partieron de un problema no es cierto y el proyecto es para resolver ese problema ustedes tendrán que decir cómo plantean resolver ese problema y aquí vienen los entregables habrán dos tres cuatro tal vez entregables tienen que estar bien definidos ¿no es cierto? por ejemplo un entregable hagamos referencia al proyecto Coca-Cola Sinclair un entregable por ejemplo puede ser la casa de máquinas otro entregable el túnel de conducción otro entregable la represa ¿no es cierto? son cosas concretas algo que se va a ver y luego viene la parte la estructura de los los de los del proyecto para uno de los entregables yo no les pido para todos para uno solo pero tiene que tener que estar bien claro ¿no es cierto? por ejemplo si elegimos como la casa de máquinas como un entregable pues la casa de máquinas será primero la infraestructura ¿no? es algo que está subterráneo entonces un desglose sería la excavación ¿sí? otro la instalación de las máquinas otro la operación de las máquinas esas pueden ser los tres entregables para este proyecto y finalmente tiene que ver con los riesgos los riesgos que puede tener ese proyecto esto tiene que ver o el objetivo de esta pregunta tiene que ver con lo que ustedes harán como test de grado ¿sí? por favor tiene que ser algo bien concreto bien técnico me da pena decirlo pero a veces hay hay digamos aportes en esta parte que son muy pobres ¿sí? y recuerden ustedes ya son profesionales y tenemos que hacer una propuesta profesional y la parte de análisis que tiene que ver con con la con el desarrollo de la actividad que yo les he planteado es decir ustedes tienen un listado de actividades para un proyecto tienen sus costos tienen su duración y lo primero que van a desarrollar es el diagrama de Gantt para el proyecto luego el presupuesto ¿no es cierto? por semana luego vendrá la red PER para este proyecto luego vendrá el costo presupuestado y el costo real y luego la evaluación de cómo está el proyecto según los sínteses que ustedes ya van a revisar y finalmente una nueva red para el proyecto un poquito más de de éfasis en esto por ejemplo ustedes tienen esto como actividad como propuesta ¿no? aquí tenemos actividades desde la AM hasta la O y tienen una duración planificada ¿no? que va desde la A hasta la O y hay una duración real que va desde la A hasta la F ¿sí? por experiencia anterior ¿no? y tal vez producto de lo que no leen normalmente me han preguntado me dicen faltan datos para la actividad G H y hasta la O no es que falten datos estos son los datos que se han se han puesto ¿por qué? porque se ha hecho un seguimiento ¿no? se ha hecho una evaluación ¿no? y se ha llegado por ejemplo a encontrar lo siguiente que se planificó hacerlo en cuatro semanas por ejemplo y realmente se duró o la duración fue de cinco se planificó hacer en ocho y se ejecutó en ocho se planificó hacer en cuatro y se ejecutó en cinco ¿no es cierto? entonces tenemos una duración planificada para todas las actividades del proyecto y una duración real hasta donde se ha hecho ese seguimiento acá tenemos los antecedentes de cada actividad por ejemplo la actividad AM inicia no hay antecedentes la actividad B tiene como antecedente la AM y así con todas las demás luego también hemos puesto el costo planificado por ejemplo para la actividad AM tiene un costo planificado de cuatro mil ¿sí? pero el costo real fue de cinco mil ¿por qué? bueno aquí yo les he facilitado un poco el cálculo ¿no? porque hemos dicho si la duración planificada fue de cuatro la duración real fue de cinco acá tenemos un costo planificado de cuatro y un costo real de cinco esto ya en la vida real tiene que recabar esa información de lo que se está haciendo o cuando se está haciendo ¿no? ustedes pueden planificar cuatro cuatro semanas por ejemplo y cuando van a la realidad se encuentran que posiblemente se ejecutó en tres o posiblemente se ejecutó en cinco o en más tiempo entonces esta duración real ya es producto de la evaluación del seguimiento del chequeo de la visita al proyecto igual el costo real es ya el costo repito real lo que ya ha ocurrido respaldado por las facturas por todo eso ¿no? entonces esto es el costo real lo que realmente me está costando el proyecto entonces ustedes tienen esto como datos esto como información y en función de eso ustedes plantearán este diagrama de Gant ¿no? como una primera aproximación luego tenemos aquí aquí de Dama de Gant ustedes ya van a tener cuál va a ser la duración del proyecto ¿sí? y cuál va a ser las actividades que se pueden realizar de forma secuencial por ejemplo la A y la B tienen que ser de forma secuencial la B y la C se pueden hacer de forma simultánea ¿sí? y así con las demás luego tenemos aquí no logro no sé si logra ver ustedes bien pero por ejemplo tenemos acá el listado de actividades ¿sí? y acá tenemos el tiempo en la parte superior está el tiempo 1, 2, 3, 4, 5 hasta 11 semanas que le he puesto aquí en la lámina ¿no es cierto? y aquí las actividades entonces por ejemplo la actividad tiene una duración de 4 semanas y suponiendo que en cada semana se gasta 1,000 dólares tendríamos entonces 1,000 dólares para la primera semana 1,000 para la segunda 1,000 para la tercera y 1,000 para la cuarta y al final en la penúltima columna ustedes tienen un costo total ¿sí? como aquí no hay más actividades tendríamos acá 1,000, 1,000 durante las 4 primeras semanas pero vamos a la a la a la semana 5 en la semana 5 ya hay 3 actividades que se suman o que se ejecutan de forma simultánea ¿sí? entonces el costo para la semana 5 va a ser ya de 3,000 ¿sí? el costo por la actividad 6 va a ser también de 3,000 ¿sí? para la semana 7 de 3,000 la semana 8 se reduce a 2,000 porque una actividad ya terminó de ejecutarse entonces en la penúltima fila vamos a tener los los costos totales por semana y en la última fila vamos a tener los costos totales acumulados costos totales por semana y costos totales acumulados pero los presupuestados ¿sí? luego pasamos a la red PERT ¿sí? puede ser algo como eso que ustedes tengan como la red PERT y el tiempo que ustedes obtengan con la red PERT y con el gramo de GAN debe ser el mismo ¿sí? debe coincidir por ejemplo por ejemplo los datos del trabajo adicionales tienen esto ¿no? costo presupuestado perdón primero costo presupuestado ¿sí? el costo presupuestado acumulado el costo real y el costo real acumulado ¿sí? a ustedes aquí el cálculo de eso no es complicado es es parten de los datos que están en el trabajo a distancia y luego calculan básicamente el costo acumulado y aquí pues ustedes pondrán los diferentes índices ¿no? y a ese resultado del cálculo que lo haga ¿recuerdan ustedes cuáles son los índices que deben trabajar? aquí vamos a ver un ejemplo de lo que de lo que es la elaboración del diorama de 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 partimos con esas definiciones la A significará el nombre de la actividad el T significará la duración del proyecto perdón la duración de la actividad el ES el tiempo de inicio más cercano el EF el tiempo de terminación más cercano el LS el tiempo de inicio más tardío y el LF el tiempo de terminación más tardío aquí tenemos en forma gráfica los diferentes tiempos por ejemplo si la actividad A tiene una duración de dos supongamos semanas inicia la semana cero y termina la semana dos si la actividad C tiene una duración de cuatro semanas inicia cuando haya terminado A es decir la semana dos y termina cuatro semanas más tarde es decir la semana seis los tiempos de inicio van por la parte superior y los tiempos de terminación van por la parte inferior los tiempos de terminación los que están en rojo se calculan a partir de la última actividad cuando ya hemos llegado a determinar el tiempo de inicio más cercano para la última actividad y nos vamos regresando aquí tenemos por ejemplo para el para el para el ejemplo que está en la guía tenemos estas actividades estas antecedentes y saturación y aquí tenemos la red para este proyecto ¿no es cierto? por ejemplo por ejemplo veamos aquí la actividad A inicia la semana cero y termina en la cinco la actividad B no tiene como antecedente la A por lo tanto se inicia de forma independiente pero la C tiene como antecedente la A inicia el día cinco termina el día nueve la actividad D inicia el cinco termina el ocho la actividad E inicia el cinco y termina el seis la actividad C D y E tienen como antecedente la A pasamos a la siguiente por ejemplo la 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 G la G tiene como antecedente tanto la D como la F ¿sí? y aquí la siguiente observación ¿qué tiempo tomo? ¿el ocho o el diez? debo tomar el diez porque es la la actividad que tarda más ¿no es cierto? la actividad G no debe no puede iniciar sin que antes no termine F F termina en la semana diez y entonces ¿qué? iniciará la semana diez y finalmente llegamos a determinar el tiempo de terminación más cercano que es veintiséis y a partir de este veintiséis yo voy regresándome hasta llegar a la actividad A aquí la siguiente observación por ejemplo la actividad para la actividad D por ejemplo ¿qué tiempo tomo? debo tomar el tiempo diez ¿no es cierto? ese será el tiempo que será el tiempo el tiempo que estoy señalando aquí este tiempo de la actividad G que es el tiempo de emiso más tardío se convierte en el tiempo de terminación más tardío de la actividad D ¿sí? entonces de esta forma ustedes se la van a leer que es la que se pusieron anteriormente que es la que se la van a leer Gracias.